...2017 y en las internacionales aumentó a 37 el número de niñas que murieron quemadas en un incendio de albergues de niños en Guatemala. Consumismo y estrés diario causantes de violencia. El narcotráfico es la nueva amenaza para los organismos de seguridad, advierte el presidente del Tribunal Constitucional. Al menos 10 personas fallecen a diario en accidentes de tránsito en el país. Sigue generando choques propuesta de interpelar al presidente Medina. Piden a los legisladores priorizar ordenamiento territorial. Profesores paralizan docencia en Santiago. Inauguran Banco de Leche en la maternidad La Altagracia. En las económicas a partir de este sábado rebajan el precio de los combustibles hasta 5 pesos. En los espectáculos presentamos una entrevista con Manny Cruz. Y en los deportes, exjugador de la NBA, Felipe López, habló en exclusiva para Noticias Telemicro. Desde el centro de prensa del Grupo Telemicro en República Dominicana, esta es la edición estelar de Noticias Telemicro con Elianta Quintero. Saludos a todos, sean bienvenidos a nuestra emisión estelar de hoy viernes 10 de marzo. Vamos a presentarles de inmediato nuestra pregunta de hoy. ¿Qué atribuye usted los altos niveles de violencia que se registran en el país? Opine a través de nuestras redes sociales, arroba ntelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Precisamente con este tema vamos a iniciar nuestra emisión de hoy. Y es que esta semana ha sido marcada drásticamente por hechos violentos. Desde el pasado lunes hasta hoy se han contabilizado 10 homicidios, un promedio de un caso cada 12 horas. Expertos en la materia criminal consideran que estos hechos se deben a la incapacidad de las autoridades de proveer seguridad a la ciudadanía. Anovi Delgado nos comenta que los familiares de las víctimas halladas en las inmediaciones del sector Villafaro dicen estar preocupados y exigen justicia. En esta zona deshabitada que sirve de depósito de basura en el sector Villaduarte próximo al Faro a Colón, fueron hallados los cuerpos de Vianeyla Reynoso de 13 años y de Cari Caterin Figueroa de 23, situación que mantienen atemorizados a los familiares de las víctimas y a los residentes de barrios aledaños. En ambos casos, estas féminas desaparecieron un domingo y fueron halladas en similares condiciones, lo que a juicio de residentes en Villafaro y Huachupita, lugar donde residían, les hace pensar que estos hechos son realizados por una banda organizada. Por nuestra calle y nuestro sector se pasan hasta dos días y no cruza una patrulla policial. No es algo que debe alarmar a la población porque realmente el deterioro que hay en la República Dominicana, el deterioro institucional, la debilidad institucional, lleva a que los ciudadanos pierdan las esperanzas. Para el exgeneral Juan Tomás Taveras se debe estudiar a la sociedad, por lo que entiende que el gobierno debe contratar especialistas en diversas áreas. Lamentablemente en la sociedad Dominicana no hay un solo, un solo especialista en perfiles criminales, y no porque no lo puedan tener. En julio del año pasado, la niña de cinco años, Loraimi de los Santos, residente en Villafaro, fue asesinada y dejada amordazada en el mismo sector. El exgeneral Juan Tomás Taveras consideró que este y otros casos violentos se deben a que no hay castigo para quienes violan las leyes. En Santo Domingo, capital de la República Dominicana, Anobi Delgado, Noticias Telemicro. Continuamos con el tema. Las muertes violentas e incluso con más de una víctima se han vuelto cada día más comunes en el país, lo que causa preocupación entre expertos de la conducta humana. Nuestra compañera Yasmiri Rodríguez nos trabajó el tema y nos trae los detalles. Los constantes hechos de violencia forman parte de la baja autoestima, indican especialistas de la conducta. El estrés del diario vivir, la insatisfacción del consumismo y la incapacidad para enfrentar situaciones son señalados como causantes de la conducta violenta. La autoestima muchas veces es como el punto vulnerable que maneja muchas veces estos agresores. A veces se van sumando presiones, demanda de los hijos, demanda de pareja y llega un momento que van cayendo en un estado de impotencia. Muchas veces los patrones de conducta violenta son difíciles de identificar, ya que suele generarse en personas consideradas tranquilas. Tal es el caso de la muerte de tres personas en el sector de huaricanos por una litis judicial con una vivienda. Es por ello que estos expertos entienden que desde el estado debe analizarse la problemática para crear políticas preventivas. Que permita determinar a tiempo y se puedan prevenir situaciones como estas. Necesita más bien como de una estrategia y un plan laboral para comenzar en las empresas, detectar conductas anormales. A decir de los expertos, los hechos de violencia no solo afectan a quien lo padece, sino también el estado emocional del ciudadano común que escucha o ve la tragedia a través de los medios de comunicación y a los familiares envueltos. Y el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, advirtió que los nuevos peligros que acechan la labor de los miembros del Ministerio de Defensa son el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas. Ray Guevara señaló que ya la subversión política y el comunismo no son enemigos tan peligrosos. Pero más importante que todo de eso es el narcotráfico. Narcotráfico que penetra todas las instituciones, las instituciones de la sociedad civil, la familia, pero penetra todas las instituciones del Estado. El presidente del Tribunal Constitucional estima que una sociedad es más fuerte cuando en las peores condiciones puede exhibir que se respetan los derechos fundamentales. El Colegio de Abogados de la República Dominicana calificó como extremista, imprudente y peligrosa la solicitud de algunos legisladores de realizar un juicio político al presidente Danilo Medina. Miguel Surún, presidente del gremio, indicó que el primer mandatario ha establecido las facilidades y su disposición para que se investiguen todos los casos de corrupción, sobre todo el relativo a Odebrecht. Surún Hernández lamentó que la lucha contra la corrupción se ponga en riesgo la estabilidad institucional del país. Y continúan las reacciones enfrentadas entre congresistas y organizaciones de la sociedad civil ante una eventual interpelación del presidente de la República, Danilo Medina, para explicar los aportes a su campaña electoral del año 2012. María Gerlin Paula nos amplía. Diputados de oposición consideran viable el requerimiento al mandatario, justificando que no generaría una crisis política una vez demuestre que no recibió dinero del impreso de Brecht. En Guatemala el expresidente está preso, oígase bien, de la presidencia para la cárcel. Y yo no he visto ninguna crisis. Y en Corea del Sur acaban de destituir ayer a la presidenta. Ese es un proceso instituido en la Constitución de la República que amerita varios procedimientos, de manera que ella amerita también la aprobación del Congreso Nacional. Mientras que el veterano diputado opositor Máximo Castro Silverio y Participación Ciudadana advierten que se debe ser cauto con la intención y llaman a la Junta Central Electoral a jugar un rol activo en este caso. Y usted no puede estar haciendo anuncio alegre diciendo que usted va a interpelar a un presidente porque para interpelar a un presidente la Constitución misma indica la falta. Porque administrativamente la Cámara de Cuentas puede hacer recomendaciones hasta desaparación del puesto. El presidente Medina ha dicho que pagó los trabajos de la campaña a Joao Santana y llamó a esperar el curso de las investigaciones que se llevan tanto en Brasil como en el país. Mari Gerlín Paula, Noticias Telemicro. Al regreso, sepa los detalles del recibimiento del presidente Medina a los participantes de México 2017. Y sepa cuántas personas mueren diariamente en República Dominicana en accidentes de tránsito.